Por ahí tienen pendiente todavía un trabajo de investigación, ¿no? Que no han entregado más que un equipo. Nos estamos acercando ya al final de la parte teórico-conceptual donde estamos obteniendo todos los conocimientos acerca de lo que es la iluminación, lo que es el proyecto de iluminación. Entonces vamos a ir cerrando ya de manera inconveniente ya esta parte para proceder a lo que es el proyecto, ¿no? A que ustedes representen en un proyecto, en un plano, un diseño de iluminación. Vamos a ver qué condicionantes podemos tener para tal diseño. Bien, si no mal recuerdo, nos quedamos la última clase en ver los sistemas de iluminación, los directa, los indirecta, semidirecta y semi-indirecta. ¿Es así? Sí, profesor. Ok. Entonces pasemos al siguiente tema que son tipos o métodos de alumbrado. Esto se refiere a cómo vamos a colocar nuestras lámparas. Una vez que conocemos todas sus características, sabemos que hay formas de aplicaciones de forma directa, indirecta, semidirecta, etc. Ahora vamos a ver de qué tipo se puede colocar estas luminarias, todas estas lámparas que nos van a iluminar nuestros espacios, ¿no? Entonces, el primer método o método de alumbrado o tipo de alumbrado que tenemos es el alumbrado general. El alumbrado general tiene un propósito. Pues, como su nombre lo dice, alumbrar, iluminar de manera general. Y en este caso, por ejemplo, vemos aquí imágenes que presentamos aquí con algunos diseños de interiores o fotos o imágenes de áreas interiores donde estamos teniendo una iluminación general que consiste precisamente en colocar nuestras luminarias para iluminar de manera regular, uniforme, todas las superficies. Más adelante, que es el siguiente capítulo del tema de iluminación, vamos a analizar cuántas luminarias necesitamos para lograr el nivel de iluminación adecuado para que todas las áreas queden alumbradas, queden iluminadas de manera uniforme, de manera general, pero que haya la misma cantidad de iluminación en cada metro cuadrado de la superficie. Ese es el propósito del alumbrado general, cuando yo ilumino todo uniformemente, ¿no? Como estamos viendo aquí, en las imágenes que tenemos presentadas, las tres imágenes, me representan un tipo de alumbrado general, ¿sí? Para iluminar de manera general toda la superficie, ¿no? El otro tipo de alumbrado es el general pero localizado, ¿sí? Es un alumbrado también que cumple la función de iluminarme de manera muy general los espacios, pero el flujo luminoso está localizado hacia áreas, en este caso áreas de trabajo, áreas de reunión, por ejemplo, áreas de aparadores, como estamos viendo aquí en las imágenes. Se está iluminando de manera general, pero se está focalizando el alumbrado sobre ciertas áreas de manera específica, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que se le llama alumbrado general localizado, ¿sí? Entonces, es otro método de cómo alumbrar los espacios, cómo iluminar los espacios. Entonces, aparte de que puede ser una luz directa o semidirecta, puede ser un alumbrado localizado, localizado porque está haciéndose o colocándose las luminarias de tal manera que estén ubicados su flujo de iluminación dirigido hacia una superficie o hacia un plano de trabajo, un área de trabajo, ¿sí? Ese es el segundo método de alumbrado. ¿Sí quedó claro? El siguiente método, el siguiente método de alumbrado que existe es el de acento, ¿sí? Método de alumbrado de acento que también forma parte del diseño decorativo, ¿no? Y por qué se llama de acento, porque el flujo luminoso se está dirigiendo hacia algo en particular, hacia un objeto, hacia una pintura, hacia una escultura, hacia un elemento que quiero destacar de manera específica. O sea, ¿puedo yo tener en un diseño de iluminación? Podemos tener los tres, inclusive, combinados de alguna manera. El alumbrado general, ¿sí? De manera regular todo, para alumbrar todo de manera regular. Puedo tener la general localizada sobre ciertos planos de trabajo, ciertas áreas que yo necesito alumbrar o que quiero alumbrar. Pero también puedo tener el alumbrado de acento, donde voy a destacar ciertos elementos que voy a querer iluminar para destacarlos, para enfatizarlos, para hacerlos que se muestren ante la vista del usuario, ¿sí? Y además de colocar de esta manera específica el alumbrado, las luminarias, puedo hacer uso de sus características que tiene cada una de las luminarias, las características de acuerdo a su funcionamiento, de la tecnología de funcionamiento. Puedo utilizar la temperatura del color, el índice de reproducción cromática, puedo utilizar el término de la fotometría, ¿sí? Es una característica, recuerden, la fotometría es una de las características de las luminarias, ¿sí? Para que nos represente la forma geométrica de cómo va a abrir su flujo, el ángulo de apertura del flujo luminoso y de qué manera va a distribuir la iluminación ese foco o lámpara, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta opción también de iluminar, de diseñar la iluminación de estos espacios. Entonces, si puedo hacer, vuelvo a repetir, puedo inclusive hacer uso de los tres tipos de métodos de alumbrado, cualquiera de los tres, o solamente uno, digo, si ese es mi diseño y no tengo creatividad, pues entonces lo haré de esa manera, ¿no? Haré mi diseño en función de esto solamente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos tres formas de cómo utilizar las luminarias en cuanto a su posición y disposición, para qué propósitos son. Vemos nuevamente aquí una escalera que está iluminada, este, por la parte de sus, de sus huellas generando luces y sombras, ¿no? Claros, oscuros. Aquí lo vemos nuevamente en otro tipo de aplicación, ¿sí? Donde se destacan ciertas, o más bien los pisos, las texturas de los, de los muebles, y este, perdón, de las escaleras, y se están ahorita presentando de esa manera. Permítanme tantito. Permítanme tantito. Encontrarás una serie que el alumbrado de cada transmisión, el actual es la prueba de carne y Freddy se muestra. Así se puede traer y mostrar de forma de campo, no hay lugar de despertar, sino fue Chinese. Ya, cómo te lo quedas viendo, Freddy. Ah, sí, es que teигrabas de tiempo a… Sí, ac worries. Pero, despido, bien, quisiera que haya entrado a AyeCard.com o de darse cuenta fácilmente de que carne y Freddy está enamorando. ¡Atención! ¡Quieren escucharme, eh! Es cierto, que al fin previste, a ver. ¿Ves? ¿Ves? ¿Dejiste que no me han dado una cosa? Sí, pero es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué los dientes eran del micrófono? Pues entonces traigan la marca y yo lo rego. ¿Puedo volver a esta puerta pero no me transporte? ¿Transporte? Sí. ¿Un transporte que no va a mi futuro, mi marido y no las contará como el de no ser mi vida? ¿Qué quiere que haga su época? ¡Esto es lo que dijiste, la verdad! Ya son ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y si me tomo una cerveza? ¿Qué pasa? Perdón, jóvenes, pero era una llamada que estaba yo esperando. Bien, entonces decíamos aquí de la escalera que encontramos otra vez el manejo de los claros oscuros. Vean ustedes de la manera en que están colocadas las luminarias, pues es la forma en que me está proporcionando esos efectos visuales esta instalación. Lo mismo pasa en donde están las pinturas, ¿no? Hay un riel de luminarias que se está enfocando directamente hacia las pinturas con el propuesto de realzarlas, con el propuesto tal vez en cuestión de la temperatura del color, presentarlas de una tonalidad en relación con el índice de reproducción del color. Pues a lo mejor me está realizando el color o me lo está matizando, pues eso tendríamos que ver, ¿no? Entonces, pues son los escenarios que podemos tener en cuanto a la disposición de las luminarias. ¿Cómo las queremos colocar? ¿Cómo las queremos colocar? ¿Cómo las queremos colocar? ¿Cómo un alumbrado colocalizado? ¿Con un general localizado? ¿O de acento? ¿O la combinación de los tres, no? ¿Algún comentario, jóvenes? No, profesor. ¿No? ¿Quedó claro? ¿Ya están listos para un examen? Creo que ya, ¿verdad? Ya tienen que recopilar toda su información porque pues vamos a pasar a la parte en donde este conocimiento que han adquirido, pues hay que aterrizarlo y plasmarlo en un proyecto. Perfecto. Este, el siguiente punto que vamos a ver, pero lo vamos a ver en otra clase, no en esta, va a ser la normatividad. ¿Qué aplica en cuestiones normativas? Decía yo que la normatividad aplica única y exclusivamente, o más bien de manera específica, hacia los lugares de trabajo. Porque es ahí donde sí tenemos que cumplir con niveles de iluminación, ¿sí? Cuánto nivel, cuánto flujo luminoso se requiere para cada una de las áreas de trabajo para que estos usuarios desempeñen su labor de manera eficaz, de manera efectiva, sin dañar su vista, sin dañar su estado anímico, su estado psicológico dentro de esos espacios de trabajo. Entonces, tenemos varios documentos que tenemos que leer, que tenemos que entender y si no, pues por lo menos saber que están contenidas las disposiciones normativas y reglamentarias para los casos de iluminación. Y por un lado está el reglamento de construcciones, ¿sí? Están las normas oficiales mexicanas como la de LIMS, como la de la 025 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, versión 2008, ¿sí? Y subrayo esta norma porque esa es la que aplica de manera primordial en las áreas de trabajo. Esta es la norma que se tiene que consultar para definir los niveles de iluminación que va a haber en cada uno de los espacios de trabajo. Tiene que ver precisamente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social porque tiene que ver con las áreas de trabajo, las áreas de los usuarios donde trabajan las personas. Entonces, a esas personas que tenemos que darle las condiciones visuales de manera que hagan su trabajo de manera confortable y segura, ¿sí? Sobre todo en oficinas, en industrias, en hospitales, en centros realmente de trabajo donde se tienen que cumplir estas normas. Imagínense que una escalera mal iluminada, en una escalera mal iluminada, en una escalera de emergencia, donde se puede accidentar a una persona porque está mal iluminado. ¿A quién van a ser responsables? Bueno, pues a ustedes como arquitectos por no haber hecho un análisis adecuado del nivel de iluminación y haber propuesto la cantidad de luminarias o las lámparas con la suficiente iluminación para que esa persona no tuviera ese accidente, ¿no? Se accidentó, se cayó, se descalabró y pues consecuencias pues tiene muchas, ¿no? Pueden ser muchas. Entonces, para evitar estos posibles accidentes, pues hay una norma que me establece, que es la 025, que me establece las condiciones de luminosidad para estos espacios. Y para eso, pues tendremos que calcular para dimensionar el número de luminarias propias a colocar en cada uno de estos espacios de trabajo, ¿sí? Entonces, antes de pasar a esta parte, yo quiero, voy a ver si encuentro mi archivo, nada más no se me desesperen. Sobre todo, este, como ya están empezando ustedes a trabajar sobre su proyecto, quiero, este, que empiecen ustedes también a conocer cuál es el contenido de los planos de un proyecto de instalación de iluminación. Déjenme, permíteme, voy a ver, voy a ver qué encuentro primero, si, si, unas fotos o, o, este, o los contenidos del plan, el contenido de los planos. Déjenme ver mientras, este, pues, vayan ustedes, este, este, como se llama, comentar. ¿Están hablando entre ustedes o preparando alguna pregunta en relación al tema? ¿No? ¿Sol están hablando entre ustedes? ¿No se llama, comentar? ¿Xoo? 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 También estoy encontrando aquí unos PDFs que les van a ser de utilidad. Digo, también para, son como apuntes, también para reforzar la parte teórica, pero lo más importante que va a ser de utilidad para el cálculo de luminares. Se los voy a compartir ahorita para que los tengan en su, o parte de su bibliografía, o parte de los documentos que consultar. Por material jóvenes, no se pueden quejar, tienen bastante y muy buen material para consulta. Aquí es de que solamente se apliquen ustedes para lograr revisarlos y para sacarlos. Y lo que sea destacado de cada, de cada material que les sea de utilidad para alimentar y retroalimentar. Toda esa, este, todos esos conocimientos que hasta ahorita han adquirido ustedes. Entonces, los cuales vamos a corroborar, primero, el conocimiento a través de un examen. Y segundo, pues ya la puesta en práctica de esos conocimientos, ¿no? Profe, ahorita, bueno, yo entendí que, nada, ahorita le avanzáramos nada más con un local, pero sí vamos a hacer el proyecto en general de, de la instalación, ¿no? Sí, 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 de la instalación de iluminación, no se me confundan, porque las veces que pido el, 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 el proyecto de iluminación, y como no saben, todavía no entienden que es iluminación, me hacen un proyecto de instalación eléctrica. Y no estoy pidiendo un proyecto de instalación eléctrica, eso que quede bien claro. Estamos solicitando el proyecto de iluminación, por esa razón, quiero ver con ustedes el alcance y contenido de, de un plano de iluminación, para que no se confundan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está bien, bro. Entonces, ¿se puede decir que le vamos a entregar, ya sea perspectivas o renders de todos los locales, de cómo va a quedar la iluminación? No, 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 de todos los locales, no, nada más van a seleccionar, pues, por lo menos dos locales, ya sea la estancia comedor, o la estancia, o el comedor, o una recámara, ¿no? Pero nada más dos, tampoco se trata de, 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 este, de hacer una, una colección de, de renders de perspectivas, ¿no? Ni que, ni que, ni que los ponga yo a prueba de si saben o no hacer perspectivas. Simple y sencillamente que empiecen a conceptualizar lo que es el diseño. Mientras revisen el, lo, lo que les estoy enviando, y este, por lo menos vean el contenido, ¿no? Mientras encuentro lo que realmente estoy buscando. Encontré unas fotos, son las que les voy a presentar. Ya si después encuentro los planos de estos, se los muestro. Me dicen si están viendo las fotos. Se me hace ver, profe. Sí, profe. Bien, ok. Este fue una remodelación de oficinas realizada en el World Trade Center. Son oficinas corporativas de la empresa Televisa, Televisa Radio. Es que, realicé hace algunos par de años, tres años, cuatro años, ya no me acuerdo, ¿sí? Pero, en donde es muy claro la, la, el concepto de la iluminación arquitectónica, ¿sí? Y, solamente, digo, ahorita están las fotos, tengo los planos también, pero, pues, necesito buscarlos a ver si es fácil que los encuentre, pero ya no me acuerdo dónde están. Entonces, voy a pasar, este, las fotografías, este, que son, vamos a decir, del diseño de la iluminación. Por ejemplo, aquí manejamos el concepto de las luces y sombras a través del movimiento de plafones. Este es el baño de uno de los directores de esa empresa y, este, tiene, se ven las luminarias, no están encendidas, obviamente, las luminarias que están en un plafón que está más bajo que otro plafón que está más arriba, ¿sí? Y, y hay un espacio aquí, en esta parte, si alcanzan a ver, ¿sí? Hay un espacio donde está colocada luz indirecta. Recuerden que la luz indirecta, la lámpara está atrás, no la vemos, pero, pero, este, cuando se enciende, el rayo, el flojo luminoso que sale de esa lámpara, se refleja sobre la pared que está ahí, la, 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 la que está en el, paralela al, vamos a ir al cajillo, y el plafón. Y, entonces, eso, a final de cuentas, también me ofrece iluminación, como ya lo hemos visto en las fotos anteriores. Entonces, veamos aquí, esto no se ve tan claro, pero vean aquí, en algunos espacios, digo, al fondo se ven luminarias, ¿no? Pero no lo que quiero mostrar claramente. Aquí, vean ustedes cómo se maneja la iluminación. Aquí tengo dos, dos tipos de iluminación. Por ejemplo, en las zonas de trabajo, las zonas de trabajo están divididas visualmente, no están divididas con, con muros, ni, ni mucho menos, ¿no? Están divididas visualmente. Los plafones me enmarcan determinadas áreas de trabajo. Y la separación entre plafones, el que está al frente, el que tenemos aquí, y hay otro más atrás, está dividido por una circulación, una circulación que está aquí, que ahorita vamos a ver, ¿sí? Pero está a partir de la sección. Aquí, visualmente, me está indicando que ahí hay una circulación, por aquí donde va esta persona un poquito antes, hay un pasillo de circulación que atraviesa toda la zona de trabajo. Sin embargo, las zonas de trabajo están divididas visualmente a través del diseño del plafón. Vean ustedes cómo está diseñado el plafón. El plafón está, vamos a decir que hecho a la medida, a la perfección, porque todos los, todas las, la retícula que está en ese plafón, y ahorita vamos a ver otra fotografía de más cerca, ¿sí? Todas las, las, este, la sección reticular de ese plafón son módulos enteros. No hay, este, plafones o, o cortes de, de plafón modular partidos a la mitad o a la tercera parte, una tira de cinco, seis, no. O sea, todo está diseñado de acuerdo a las necesidades del usuario, tanto arquitectónicamente como lumínicamente. Se jugó con una iluminación general, un alumbrado general, como estamos viendo aquí, para que exista iluminación en todos los, este, lugares o estaciones de trabajo donde van a estar personas ahí trabajando, ¿sí? Y entonces, se hace un diseño de tal manera que el alumbrado quede repartido uniformemente en todas esas áreas de trabajo, ¿sí? Digo, esto no. Bueno, pero a final de cuentas se puede observar que las áreas están iluminadas adecuadamente. La peculiaridad de este, de este proyecto, de esta obra, es que aquí ni siquiera hay un rayito de luz natural. No hay nada. Aquí si apagamos todo, queda totalmente negro, sin, sin, sin vernos unos a otros. ¿Por qué? Porque no hay en lo absoluto un lugar por donde penetre la luz natural. Aquí, el trabajo de estas personas, pues, tienen que tener encendidas las lámparas, pues, durante las horas de trabajo, ¿no? Pero cuando se van a descansar cada uno a su casa, pues, se quedan encendidas ciertas lámparas. No todas, obviamente, sino aquellas que me permitan, pues, a un vigilante dar su rol de vigilancia, verificar que no haya nadie, cosas de ese tipo, ¿no? Aquí vemos también una zona de trabajo donde hay unas luminarias colocadas, este, de alguna manera que me provocan la iluminación directa, porque además no tiene ninguna, no tiene ninguna pantalla de obstrucción. Está la lámpara, que no se ve por el propio reflejo, pero la luz incide de manera directa sobre el plano de trabajo. Aquí todavía no se ven muebles, pero inciden sobre el plano de trabajo. Y vean el diseño. Al final de cuentas, el diseño tiene que ver, aunque este es un plafón que está raso, al mismo nivel, hay un diseño. Bueno, ven ustedes, por una parte, hay una parte lisa, que sería todo esto, este perímetro, está liso. Y en esa parte lisa están colocadas unas lámparas, aquí lo estamos viendo, unas luminarias. Y está la parte que está remarcada aquí, ¿sí? Donde hay un plafón reticular. Pero repito, este y este están al mismo nivel. Sin embargo, las texturas de los materiales, en este caso del plafón, me hacen parecer que son de otra tonalidad de blanco, distinta al blanco del plafón liso, ¿sí? En ese integra, por ejemplo, aquí un detector de incendios. Aquí hay un sprinkling, que es un rociador contra incendio. Aquí hay una salida de aire acondicionado. Que todo, todo se integra en el diseño. O sea, no solamente es diseño el espacio, pongo techos lisos y pongo lámparas, ¿no? Sino tiene que ver el diseño. Aquí otra fotografía del área de trabajo. Vean ustedes. Vean ustedes cómo a base de cortes, de plafones, de hacer los plafones flotados, que parezca que están flotando, eso me enmarca las secciones de trabajo. Vean ustedes. Y para hacer esta colocación de lámparas, de todas estas lámparas, pues obviamente hubo un diseño de cómo colocarlas. Unas sí, dos, dos, una pegada a la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Combinada con las salidas del aire acondicionado, en este caso, y con los módulos, ¿sí? Con los módulos del plafón, ¿sí? Como ven ustedes, pues insisto, no hay ningún recorte de ajuste del plafón. Todas son piezas enteras, en un sentido y otro. Entonces, cuando hacemos diseño, cuando somos realmente arquitectos profesionales, ¿sí? Hacemos todo este tipo de trabajos. Esto primero se hace en un proyecto, en un dibujo, en un plano, para que llegado el momento de su construcción, pues se haga exactamente como se diseñó. Bueno, esto, pues obviamente está planeado, está diseñado, hay un diseño de iluminación, hay un diseño de la arquitectura interior, ¿no? Aun en que sea una estación de, un lugar de trabajo, en estaciones de trabajo, pues también se tiene que hacer diseño. Y otra cosa, ¿qué ven ahí? ¿Qué observan? A ver, una de las cualidades que debe desarrollar el arquitecto es, a ver, ser observador. ¿Qué observan ahí? No observan nada. La luz indirecta del plafón, pero eso funciona como el vacío principal, me imagino yo. Exactamente. Hay una luz indirecta, una iluminación indirecta. No ven la lámpara, ¿verdad? No se ve la lámpara. Pero se ve la brillantez de la lámpara que está incidiendo sobre el plafón. Y esa incidencia de esa luz sobre el plafón se refleja hacia abajo. Y finalmente, como dice la compañera, me ilumina el pasillo, ¿sí? De una manera indirecta, pero me está iluminando el pasillo. Es más, la misma luminaria me está remarcando, pues, que ese es el pasillo, ¿no? Porque más al fondo veo otras lámparas, al frente, hacia el... Antes de la luminaria que está oculta, están las luminarias, las que mostramos hace otro rato, hace un momento. Y luego está la iluminación indirecta. Y luego al fondo se ven otras lámparas colocadas sobre lugares de trabajo. Como ven ustedes ahí. Y hay una diferencia, pues, sí hay una diferencia de niveles. Aquí se va más de cerca. Aquí todavía se está en la etapa de que empiezan a llegar los muebles, que los empiezan a armar, que los empiezan a colocar, etcétera, etcétera. Por eso es que todavía no hay ni sillas ni están terminados los armados. Simple y sencillamente se está en ese proceso. Pero ya vemos las luminarias, cómo están colocadas sobre las áreas de trabajo. Sobre circulaciones hacia privados. Miren ustedes. En circulaciones hacia cada uno de los privados. Otra vista de la zona de trabajo, del lado derecho. Ven ustedes el resplandor de la luz indirecta incidiendo sobre el plafón que me permite la iluminación del pasillo. Si apagásemos todas las lámparas, digo, si les digo que apagamos todas, ahí se queda negro. Sí, totalmente, este, no podemos visualizar absolutamente nada. Y les digo porque nos pasó una vez que se nos fue la energía eléctrica y nos quedamos todos 100% a oscuras. No nos veíamos unos a otros, ¿no? Estando a 20 centímetros uno en el otro no nos veíamos. Pero si apagamos todas, a excepción de la luz que está en esa luz indirecta, pues claro que podemos ver. Claro que podemos desplazarnos por el interior de los pasillos. Esa luz, pues no es de trabajo. Es una luz para poder ver por dónde caminamos, ¿no? Para poder alumbrar por dónde estamos circulando. Y la luz de trabajo, la que está del lado izquierdo, sobre las áreas de trabajo, sobre los planos de trabajo. Pero miren, miren cómo se logra esto visualmente, estos efectos visuales, con el diseño de plafones, con el diseño de las luminarias, pues se pueden destacar en estas áreas. Aquí está, otra vez, este es el pasillo del que hacía yo referencia primero. Este pasillo está iluminado con luminarias que están al centro. Vean ustedes, es iluminación directa, pero esas luminarias están centradas a cada equis distancia sobre un pasillo de circulación que va hacia una puerta de emergencia. ¿Sí? Del lado izquierdo, pues está otra sección de trabajo, como podemos ver ahí, donde está iluminado de manera adecuada para que los usuarios trabajen visualmente de manera confortable. ¿Sí? La vista. La vista, ahora al revés, de la puerta de emergencia hacia el pasillo central. Ah, no, creo que no, esta es una, otra circulación dentro de la misma área, pero es otra circulación. Entonces, vean, fíjense bien, aquí, aquí por ejemplo, se ven tres juegos de plafón. Donde están las luminarias cuadradas que están encendidas, luego la parte del centro que es oscura, digo, es oscura porque no tiene nada que ilumine, sin embargo, hay un juego de sombras, ¿no? Y la que está, las láparas que están en el pasillo, pues todo ese juego, toda esa combinación, pues bueno, me da determinados estados de confort y de psicológicos al estar en ese lugar, ¿no? Aquí no se ve mucho, aquí nuevamente, vean ustedes el pasillo iluminado, pues ustedes que estábamos en la etapa de pruebas y enciéndele todo y apágale todo y chécale aquí, chécale allá y ya tienen un rasponcito aquí. Y en esa etapa, sí, se está, ¿no? Vean ustedes aquí, un acercamiento más, ¿sí? Vean ustedes que sobre el pasillo largo, que es aquí en este pasillo que es donde está toda la, toda la circulación, bueno, en el piso, pues no hay absolutamente, no hay ninguna luminaria, más sin embargo, se puede ver, como ustedes lo podrán observar también. Aquí, aquí en los baños de los, de los empleados, ¿sí? Tenemos la barra de lavabos, tenemos obviamente su espejo y encima de la barra tenemos unas luminarias, ¿sí? Que son iluminación directa, que están iluminando sobre el plano de trabajo, que el plano es la cubierta del lavabo. Pero también, si ustedes alcanzan a ver aquí en esta esquina, aquí se ve el resplandor de una lámpara que está emitiendo luz indirecta, pero no vemos la lámpara, solamente vemos la brillantez del sublujo luminoso incidiendo sobre el techo y obviamente a la vez del techo hacia el piso. Vean ustedes, ahora, ahora sí que vista de adentro. O sea, si hay luminarias en las diferentes zonas, por ejemplo, hay luminarias, si no mal recuerdo, sobre cada una de las áreas de las, donde están los WC, sobre los lavabos o sobre los mingitores en caso del sanitario de hombres, ¿no? Pero también está la luz indirecta, ¿sí? Ahí está. Vean en el espejo, en el espejo se está viendo la imagen reflejada hacia atrás y vean cómo hay iluminación indirecta a través de ese cajillo, ese falso plafón que está en un nivel más bajo. ¿Sí? El pasillo largo visto casi desde la entrada hasta el final. Ahí está. Solamente iluminado a base de la iluminación indirecta que está del lado izquierdo en el plafón, cercano al plafón, porque ni siquiera está pegado al plafón. ¿Sí? ¿Y qué más observan ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Sí? 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 ¿Qué más observan o no observan de plano nada? Las luces azules, pero no sé bien para qué son. Exactamente, estas son las famosas luces de acento, o en este caso, luces decorativas, o en el mejor de los casos, se llama luz de cortesía. ¿Qué es la luz de cortesía? Pues la luz de cortesía la han visto ustedes en algunas escaleras, sobre todo en cines, donde hay una iluminación que me está dando la indicación de que por ahí está el escalón, que hay un peralte que está iluminando tal vez parte de la huella, ¿no? Entonces, esta es luz de cortesía. Luz solamente para indicar que, pues ahí está el pasillo, ¿sí? Que no te pierdas, que ahí es la circulación principal, ¿sí? Entonces, son cuestiones psicológicas, voy a repetir, ¿no? ¿Por qué? Sí. Y, por ejemplo, ¿esas luces también sirven, este, en dado caso de que, no sé, que exista un, este, un percance y se vaya la luz y tenga que evacuar? Este, este, no sé bien, no sé bien cómo se llama, no sé si sean ese, tengan ese nombre como usted dice. Sí, sí puede ser, ¿no? O sea, hay un sistema ya dentro de instalaciones eléctricas, no es de este tema, ¿sí? Es de instalaciones eléctricas, ¿sí? Donde hay un alumbrado de emergencia. Cuando se va la luz, hay luminarias que se pueden, este, conectar a un circuito que funciona a base de una planta de emergencia. Y entonces, cuando se va la luz que nos provee CFE, entra en funcionamiento esa planta de emergencia y genera electricidad para alimentarse a ciertas luminarias. Entonces, preferentemente en lugares donde no hay, si se va la luz, no hay forma de ver, ¿no? Entonces, este, sí se puede utilizar este tipo de luminarias como, como parte de alumbrado de emergencia. Sí, sí se puede. Pero eso, a final de cuentas, es diseño. ¿Cómo yo quiero que funcione mi sistema de iluminación? ¿Qué hay una hora de iluminación de emergencia? Pues sí, ok. Pero ¿cuáles lámparas van a quedar o se van a encender cuando se vaya la luz de CFE, la energía eléctrica por parte de CFE? ¿Cuáles y dónde están colocadas esas luminarias? ¿Ven aquí? Otra vista. Ahí están las luces de cortesía, ¿sí? Que no alumbran absolutamente nada, ¿no? Simple y sencillamente señalan la circulación. Están colocadas en la arista de una cabeza de un muro, ¿sí? Entonces, si apagásemos todo este, todas estas luminarias y dejáramos solamente encendidas esa luz de cortesía, ese, esa luz que emite esta lámpara, pues baña el canto de este murito, de esta mocheta, vamos a decir, la, la, la destaca, la hace que se vea, que sea visible, ¿no? Sí, esa es la función de esta luz de cortesía. Ahí está. Ahí está la luz de cortesía. ¿Sí? Y vean ustedes cómo con el alumbrado de la luz indirecta del pasillo, pues se ve perfectamente todo el área. Ok, ya se acabó. Ya se acabaron. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Una, profesor. ¿Dudas que tengan? ¿No tienen dudas? Bueno. Como no tienen dudas, ya el proyecto lo quiero ver en la siguiente clase. Quiero ver qué hacen en cuanto a, este, en cuanto a su planteamiento del diseño. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesor. Es preferible que empiecen a ver, empecemos a ver cuáles son sus horrores, o cuál es la parte que no les ha quedado clara hasta ahorita. Y, este, pues vamos resolviendo, ¿no? Antes de que cometan más errores. Es que es iluminación, pero... Entonces, para miércoles quieren los dos, este, locales, ¿no? Sí, sí, lo que vamos a hacer, pues en lugar de que yo dé clase, ustedes dan la clase, yo voy a seleccionar a la Sara de Dean Marine de Dopingwell, que le toque 18, o piedra, papel y tijeras, y este, y alguien va a exponer su trabajo. Sube su presentación y nos lo explica, cuáles son sus criterios, bajo los cuales hizo su diseño. Acuérdense que debemos de saber explicar, no porque me lo tengan que explicar a mí aquí en una clase, sino que a un cliente le debemos de saber explicar qué conceptos tomamos para diseñarle su iluminación, qué queremos que tenga como ambiente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que van a explicar. Y qué modelo de lámpara, este, esto va a un lado con la presentación también de las fichas técnicas, ¿sí? Si ustedes hacen un diseño de iluminación para una recámara y ponen dos tipos de lámparas diferentes, o tres, pues tienen que mostrarnos cuál es el modelo de la lámpara y qué tipo de tecnología y qué características tiene, ¿sí? Porque en función de esas características, ustedes están iluminando, ¿no? Para eso vimos todas estas clases donde vimos precisamente cada una de estas características, cómo influían en el diseño de la iluminación. ¿Sí? Es que no sé, la verdad no sé dónde están los planos. Este, que quiero presentarles para que, para que los analicemos. Y bueno, entonces la siguiente clase, porque ya no me da tiempo, les digo cuál es el contenido, el contenido de, del proyecto de iluminación. Nada más déjenme encontrarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Profe, yo sí tengo una pregunta con respecto al área que nos pide, o sea, en metros cuadrados, ¿es de construcción de la casa o es más bien del predio? No, 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 no. Es de la casa, ¿no? Del predio, pues, me vas a poner una de 50 metros cuadrados de desplante y 130 de jardín, ¿no? No, 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 no. No, en los metros cuadrados que indicamos son de construcción, ya sea en una planta o en dos plantas, ¿sí? Que puede ser 90 abajo y 90 arriba, pues, para que nos dé un proyecto donde puedan desarrollar esto, ¿no? Porque si, repito, si, si seleccionamos uno de interés social de 50 metros cuadrados, pues, lo único que van a hacer es poner su foco en el centro y ya no, ya no dio para más. Ok, sí, 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 profe, gracias. Ok, pues, bueno, jóvenes, ya tomé la captura. Si no tienen, este, otra cosa más que agregar, los veo en la siguiente clase para la revisión de sus trabajos que hayan elaborado. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Jóvenes, que pasen buena tarde, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, jóvenes. ¿Qué dígase? No. No, no, no. No, no.